seguimos aquí en la semana del latín grammy en las vegas y me encuentro con sencilla conexión sencilla con bien sencillitos ellos no bien grandotes el grande el grandote y el chaparrito viruta o capulina como diríamos a el méxico verdad como están muchachos como se están sintiendo esta semana en los latín en la semana de latín súper súper bien que estamos acá bueno nosotros recibimos acá en la juega son súper contentos que toda la música latina y que todos los latinos estén aquí celebrando esta gran premiación que son los latín grammy aquí en la ciudad y que están promocionando muchachos estamos promocionando a través del vaso remex si conocen la canción de a través del vaso a través del vaso la sigo porque luego me pongo pero es que nos falta el tequila y le hicimos la versión de reggaetón de a través del vaso fue una tiene una historia bien bonita esta canción que no la cuenta dj shark me dio la idea de hacer esta esta versión en reggaetón y entonces le hicimos una ahí mismo en méxico estábamos en méxico de gira y le hicimos una versión en nuestra en nuestra habitación en el estudio que nosotros hacemos y esa canción la sacamos y la llevamos en él cuando íbamos a comer y la pusimos y le hicimos un vídeo y lo bajamos en las redes sociales y se hizo viral entonces decidimos a tomarlo en serio y sacarla a las redes sociales y le hicimos un vídeo ahora lo vamos a soltar en a finales de diciembre un vídeo bien bonito es la yo creo que es el momento de la unión de del género urbano con el género regional y somos uno de los primeros haciendo esto y te voy a contarle un poquito de esta canción en esa esa canción por la contó la cantó un grupo por si no me equivoco en sonora o en chihuahua uno de esos dos estados la cantaron pero como que no pues no pegó mucho pero ya cuando llegó la banda sebastian es la que empezaron a cantar y fuera algo rápido y de ahí muchos del regional mexicano lo han cantado pero que ustedes vengan y lo hagan a su estilo estilo reggaetón como que eso es algo que está atrás atrás por traspasando fronteras claro claro traspasando es una versión única creo que la versión bueno contenido de reggaetón tiene que oírla hubo varios cambios pero al final el producto y lo que queremos decirle a los mismos de la canción a través del vaso y veo en que buscarla de que buscarla y ya se identificaron porque alguien les hizo daño a ustedes una mujer los abandonó no creo que a ti tú estás muy grande las mujeres son lo mejor que ha creado dios o ellas tienen el poder de subirnos y bajando hay una mujer que me rompió el corazón y entonces sí 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 por eso es que que la grabamos con tanto feeling con el corazón y ya están los resultados ahí tienen que ver el vídeo a través del vaso remix sencilla conexión y en youtube en youtube en youtube bueno pues les deseamos todo lo mejor este muchachos en esta semana de los latin grammy y que venga lo mejor en el 2020 muchas gracias el 2020 ya estamos ya nominados 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 ya nosotros los botijones de la farándula y máquina bueno pero tú serías un buen tercer elemento en los botijones sí sí lo que es botijón estoy buscando trabajo productor y bueno ya somos tres acá verdad bueno pues de la semana de latin grammy yo me despido aquí desde las vegas desde las vegas y me despido con ellos no es un nombre o dos nombres no no es el grupo sencilla conexión ok me despido con sencilla conexión sencillitos conexiones ahí nomás se conectan a youtube y búsquenlos así que yo me despido muchísimo gracias no se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de la remix tv no se te olvide compartirlo somos la remix tv